Ahora Otras noches paranormal Señoras y señores, bienvenidos 9 de la noche, 53 minutos Estamos en vivo, más en vivo que nunca Hoy es miércoles 23 de septiembre 9 de la noche, 53 minutos Ya hicimos la tanda, por lo cual Desde ahora y hasta las 12 de la noche Vamos sin cortes comerciales Con historias de terror reales Bienvenidos al verdadero programa A la trasnoche paranormal Yo me llamo Héctor Rossi Hoy en Twitter usamos Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal Se pueden reportar con un tweet Desde donde nos escuchan Numeral Miércoles Paranormal Y yo los saludo al aire Cuando faltan 6 para las 10 Como Maxi Alarcón Hola Maxi, hola Sandra Numeral Miércoles Paranormal Hola Lolita, hola Ana Verfan Hola Belu Rizos Hola Belu Rizos Numeral Miércoles Paranormal José Luis D'Amico dice presente en Twitter Vamos a hacer tendencia Alejandro Biocchi Agustín Leiva Numeral Miércoles Paranormal Julieta de Glew Se suma también en vivo Miriam Arcerito La oyente fundadora de este programa Numeral Miércoles Paranormal Hola Víctor Lescano Hola Juan Ana Quín Numeral Miércoles Paranormal Nos cuenta una triste noticia Tranquilo, todo se va a ordenar Se suma en vivo también por ahí Carmen Peña Que ya está calentando motores desde México Eliana ¿Dónde estás vos? Numeral Miércoles Paranormal Ah, estás en Instagram ¿Me seguís? ¿Qué estás esperando para seguirme en Instagram? A ver quién me sigue ahora En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok A ver si me seguís Estoy actualizando mi Instagram Dejá de hacer lo que estás haciendo Y seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hablando de Instagram Hay un video El cuarto video La cuarta publicación de mi feed Si van ahora Arroba Héctor Locutor Ok La cuarta publicación Es un video paranormal Que subí anoche Una chica Está haciendo un TikTok Y de pronto Una entidad Se esconde y aparece detrás de un cortinado De una cortina La chica lo ve por la cámara Se da vuelta y le va a pegar Y ahí obviamente desaparece Pero quedó registrado en una sola toma Y se muestra que es un video real El video ya lo subí A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Podés ir ahora a mi cuenta de Instagram Seguime primero Arroba Héctor Locutor Ok Me seguís en Instagram Y podés comentar este video Arroba Héctor Locutor Ok Es una noche fuerte la que se viene Con historias picantes Y con voz en vivo Nos retransmiten en todo el país Hola Héctor Hola chicos Buenas noches Desde Bragado A través de la página 29.3 Y de bragar-medio-bragado.com Una noche espectacular Bienvenido Hola Héctor San Cayetano Provincia de Buenos Aires Hola San Cayetano Radio Z 97.1 A partir de las 22 Suena noche paranormal Se suma el país Retransmitiendo No sé vivo En San Antonio Verico 90.5 FM Altura Villanía Que estamos escuchando La trasnoche paranormal Aquí Mauro Trucel Vamos Mauro Querido Un abrazo Se suman en vivo Sí Hola Bebana Radio Buenas noches Desde Malvinas Argentina Los Polorines 102.7 Melody Retro Para Bebana Y para todo el país Aguante la trasnoche Sonamos en toda la Argentina Hola Héctor Acá de Radio Bobri 106.7 Se suman con la trasnoche paranormal Como siempre Escuchándote Todos los programas Desde Radio Centro Bobri Provincia de Entre Ríos Muy bien En sintonía de Trasnoche paranormal Abrazo a todos Bienvenidos a Entre Ríos Hola Héctor Hola Desde San Luis Capital Hola De San Luis 107.7 Desde las 21 Y hasta las 12 Te hacemos compañía Abrazo grande Prendiendo el fueguito Acá está hermosa La noche Noche de verano En San Luis Que envidia Toda la Argentina Retransmitiendo la paranormal Héctor querido Acá de San Nicolás A través de la 107.1 FM Genesis La trasnoche paranormal Sonando de 21 a 0 horas Gracias ¿Querés salir al aire en vivo? Contarme tu historia Escribí la palabra VIVO Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 2784 107.3 VIVO Dos puntos El título De tu historia Al 11 2784 107.3 Mucha gente me pregunta Yo me suscribí Tu ayer me llegó el código Banquen El código Les va a llegar Hoy a la noche O mañana Pero igual El alta De miembros Se les da Apenas cargamos el código No perdes nada Pero como lo hacemos de manera manual Me van a tener que bancar Porque eso también Lo hago yo Así que banquenme Si no les llegó el código Les va a llegar En la madrugada O mañana temprano Suscríbanse Y ayúdennos Vamos a entrar en Duplex Con FM Concepto Vuelvo a abrir el programa para vos Y comenzamos Sin interrupciones De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Hola Héctor Querido Que quiere suscribir La noche night Fue un atández de Villa Domenico Bellanera La noche night Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El hipórus paranormal Por Bebana Radio Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Diez de la noche Dos minutos En la República Argentina Diecisiete grados Seis décimas La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Bienvenidos Bienvenidas Comienza una vez más El verdadero ritual radiofónico De todas las noches Sean ustedes Muy pero muy bienvenidos Y bienvenidas Al terror real A los fantasmas Al misterio A la muerte A la vida Al milagro A lo místico Al encierro A la oscuridad A la luz Al cementerio A los fallecidos A las señales A todo eso y más Bienvenidos Bienvenidas Esto es Trasnoche Paranormal Yo soy Héctor Ross Y bienvenidos a todos Los que ahora También nos están recibiendo Además de por Bebanaradio www.bebanaradio.com Nuestra propia radio Nativa digital En internet www.bebanaradio.com A los que nos escuchan En la aplicación De Bebanaradio La descargas desde Google Play Play Store O App Store Bebanaradio Con B larga Las dos veces La radio del gatito Bebanaradio Tu celu Es la radio Nos escuchás Con alta calidad De sonido En cualquier lugar De la Argentina O del mundo Bienvenidos A FM Concepto Ayer no estuvimos Jugó River Hoy retomamos El directo El vivo Aquí en FM 95.5 Llegando A todo Buenos Aires Y a su propia red De repetidoras Cubriendo el territorio Nacional Argentino A través de Concepto FM Gracias Daniel Cede Gracias Mauricio Querido Gracias Matías En la puesta Alagri Allí en los estudios De Maipú Estamos completamente En vivo Quiero que se reporten Estás escuchando De casualidad O sea La primera vez Que escuchás Te subiste a un taxi Estás manejando un auto Un camión Un colectivo Y decís ¿Qué es esto? Me quedo acá Bueno Reportate Envíame un whatsapp Agenda el número 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Audios o videos Mostrame tu ritual De miércoles Twitter Hoy usamos Numeral Miércoles Paranormal Podés tuitear Lo que quieras Saludanos Reportate Desde donde nos escuchás Y con quien Numeral Miércoles Paranormal Programa intenso Bienvenida May Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina May Muchas gracias ¿Sabes qué tema te traigo hoy? ¿Cuál? Uno de los temas que más Me fascinan a mí Cuando tenemos la posibilidad De hablarlo en trasnoche Paranormal Me gusta tomarme mi tiempo Explicarlo bien Porque también cuando uno Se toma su tiempo Y lo explica Lo entiende un poquito más Claro Viste acá no somos maestros Ni profesores de nada Pero cuando exponemos algo Nos gusta exponerlo Con la data posta Y hoy vamos a hablar De registros acallicos Probablemente del otro lado Haya mucha gente Que se dedica a esto Así que Obvio Que están más que invitados A que nos dejen su mensaje Contándonos ¿Cómo funciona el tema de los registros acallicos? Cómo funciona también En la terapia de registros de vidas pasadas O de regresión De regresión a vidas pasadas Y de registros acallicos Y de registros acallicos Se me mezclan las dos palabras Los registros acallicos Probablemente alguna vez Lo hayas escuchado Tiene que ver con cierta memoria Que conservamos en Nuestro espíritu Alma inconsciente Llámalo como quieras Y que Queda como en una nube cósmica ¿No? Como en el Google Drive De nuestra De nuestra alma Todos tenemos una nube Donde en algún punto Quedan como colgadas experiencias Mira, la analogía de internet Nos ayuda a entender un poco El tema de las dimensiones Y cómo puede ser Que Nosotros tengamos información Que viene de otro lugar Más que de nuestro cerebro Claro Vos antes de internet No te imaginabas un lugar No físico Que pudiera almacenar información Que te llegue a vos Bueno Internet Hoy nos acerca a una visión Mucho más espiritual Si vos te pones a pensar Porque Que hay menos lugares físicos O sea Existe obviamente Están los servidores Están los servidores Pero Se almacena toda esta información También Y está disponible ¿Desde dónde? Desde la nube Que es como un lugar virtual Que está ahí Y que vos podés ir y servirte De algo que Esté cargado previamente en la nube Bueno Nosotros vamos cargando Nuestra nube Vida a vida Según los registros acá chicos Y vamos De alguna manera Dejando marcas de fuego Ahí Experiencias vividas Y es muy interesante Porque uno puede explorar Esos registros acá chicos Y enterarse de cosas Insospechadas Y resolver Muchas situaciones actuales Que nos están molestando A partir del análisis De vidas pasadas Y de registros acá chicos Invitamos a todos Los que sean expertos En el tema Que sepan mucho Que hayan hecho Este tipo de terapias Que nos dejen su testimonio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 O a través del hashtag Que usamos esta noche En Twitter Miércoles Paranormal Señoras y señores Super 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 miércoles Paranormal Numeral miércoles Paranormal Ella está en México Ella conduce historias Del más allá Ella es actriz de doblaje Locutora Periodista No sé Yo lo voy agregando Cada vez que la presento Le agrego una profesión Ella es Señoras y señores La mujer que cuando habla Te genera Dulces Pesadillas Ella es Carmen Peña En vivo Hola Carmen ¿Cómo estás? Hola querido Héctor Un abrazote amigo Y es cierto Cada vez Vas aumentando Más profesiones Que yo digo ¿De verdad Hago todo eso? Ni yo lo sabía Héctor A mí me gusta Este Agregarle Viste Tenemos nosotros Vos también lo debes tener Nosotros que nos dedicamos a esto Tenemos una Por lo menos yo tengo Una deformación profesional De exagerar Sí Además Somos comunicólogos O bueno Esa Esa es La carrera que tengo Y creo que sabemos Un poco de todo De todo Somos En México Le decimos Todólogo Todólogo Sí me encanta Me encanta Y que sabes Hacerle a todo Porque tu trabajo Requiere Que hagas de todo Un poco Grabar Editar Escribir Y después actuar Y todo Todo Entonces es un gusto Mi querido amigo Pero más gusto Es escucharte Y amigo Sabes que te mando Un abrazote Desde aquí Desde México Que en este momento Tenemos un Clima frío Un clima lluvioso Te mando un abrazote Hasta Argentina Con muchísimo cariño Con muchísimo cariño Sabiendo que Te encuentras muy bien Que te encuentras De regreso Y eso no sabes La alegría que me da Así es que Pues Bienvenido a tu programa Vamos Gracias Carmen Gracias Yo también estoy muy contento De verdad De verdad extrañaba La verdad que si extrañaba No te voy a mentir Pero bueno Quería sentirme Super bien Para poder dar lo mejor De mi también En la trasnoche paranormal Para cada uno de los amigos Del otro lado Que siempre está ahí Como decimos en Argentina Haciendo el aguante Entiendes la frase Haciendo el aguante Cierto Cierto Creo que Es muy argentino Y lo he Lo he leído mucho En tweets De tu programa Y es cierto La gente Creo que Que te apoya Amigo Que te Que te quiere Tanto Que te manda Esas bendiciones Esas oraciones De verdad que Es Un regalo Divino Yo así Así lo veo El que La gente Nos escucha amigo De cualquier manera O de cierto modo En particular Estamos haciendo Un contacto Con ellos Que a lo mejor No nos conocemos Físicamente Con las personas Que nos están escuchando Pero yo sé Que todo este Auditorio Toda esta audiencia Que tienes Mi querido amigo Te tiene un cariño Tan especial Te Te quiere Tanto Que yo creo Que es una parte Importantísima En que En que tú Te hayas recuperado Tan rápido Que lo hayas hecho De tal forma Y de verdad Que yo quiero Felicitarte Por eso Porque No cualquiera Logra ese cariño Afecto Que tú tienes Y bueno Una felicitación Un abrazo También Bien grandote Para todos los amigos Bebaneros Y bebaneras Que te escuchan Porque son Tremendos Tremendos Y que aguantan La trasnoche De verdad Un aplauso Para ustedes Me pongo de pie Excelente Es Carmen Estamos en vivo Chicos Es miércoles 23 De septiembre Estamos completamente En vivo Esa frase Que le robé a Carmen Y que ahora impusimos En la televisión argentina Sabes Ah esto no sabes vos Vos sabes que impusimos Bah en realidad Yo te robé a vos la frase El de estamos Completamente en vivo Y así abro el programa De la trasnoche 26 Y ya lo dicen todos La gente escribe en Instagram Están completamente en vivo Me encanta decirlo Así que este Te quiero agradecer Que me hayas permitido Hurtarte tu frase Mi querido amigo Con gusto La compartimos Y es que sabes que Bueno Es una frase Muy usada Por locutores Por conductores Tanto de radio Y televisión En México Que te dicen Estamos completamente en vivo Llámenos Me encanta Pero nuestro programa Como tú lo sabes Es un programa Que va en vivo Y que depende mucho De las llamadas Que entren también En ese momento Afortunadamente En historias del más allá Es una locura Y casi siempre Hay una agenda Que te dice Híjole O sea Me estás llamando ahorita Pero Hay tantas personas formadas Que seguramente Podrás pasar mañana O pasado O mañana Claro, claro Pero Nosotros dependeríamos mucho De que la gente sepa Que estamos en vivo O sea Que no digan Ah, eso debe ser grabado ¿Para qué llamo? Si no están ahorita No, no, no Estamos en vivo Así es que Llámanos Cuéntanos tu historia Y por eso es que Es un sello muy particular Que también hemos hecho Estamos completamente en vivo Llámanos en este momento Y contarás tu historia Me encanta Me encanta Che, me encantan ustedes Los mexicanos Te lo tengo que decir El otro día tuvieron Sus fiestas de independencia Yo tengo un gran amigo Yo tengo un gran amigo Que es Matías Reis Que vive ahí hace muchos años Y en realidad Yo te había elegido a vos Como la primera corresponsal Pero bueno, no Tuvimos que resolverlo rápido Por la tarde Para la preproducción Y que quedó como La segunda opción Que fue Matías Que es amigo mío Digo, segunda opción No porque sea menos importante Que vos Sino porque él es argentino Y yo quería una persona mexicana Que me contara sobre las fiestas Y también sobre el aniversario De esos dos sismos Que tuvieron ustedes En el 85 Y ese extraño fenómeno Que para mí Sigue siendo paranormal Carmen Y contame si vos lo viviste En primera persona Cuando en septiembre Cuando el 19 de septiembre Del 2017 Estaban haciendo el simulacro Y el honor O la conmemoración Del sismo del 85 Y viene otro sismo En tiempo real Y vuelve a destruir Parte de la Ciudad de México ¿Dónde estabas vos En ese momento? Cierto amigo Es súper Súper Raro esto Como tú dices Para todos Para todos Aquellos que ya llevan dos sismos Yo no vivía el del 85 ¿No? Soy del 92 Por acá Mi querido amigo Mirá que chiquita que sos Querida Yo en el 85 Ya estaba en la escuela primaria Wow No hombre No pues yo Yo creo que ni pintaba En ningún lugar ¿Verdad? Nada de nada De nada Pero Si es muy cierto Que la gente Que vivió El temblor El terremoto De 1985 19 de septiembre A las 7 De la mañana Hora Centro de México Y el 19 de septiembre Yo está El de 2017 Yo me encontraba En una reunión De trabajo Con mis compañeros De noticias radio Estábamos Celebrando Amigo Justamente La cobertura Que hicimos Del 15 de septiembre De día De día de nuestra Fiesta nacional Bueno es el 16 de septiembre Pero se celebra El grito de independencia Se conmemora El 15 de septiembre Por la noche Hicimos una cobertura El área de noticias Radio y televisión Que fue tremenda Impresionante Tuvo alto rating Entonces Nos encontrábamos Comiendo Y discutiendo Cosas Las nuevas producciones Que tendríamos En noticias Cuando empieza A temblar Donde nosotros Estábamos Tremendamente O sea Impresionante Tu sabes Que cualquier persona Diría Tenemos que salirnos Si Pero nosotros Lo que hicimos Fue correr a la oficina Porque decíamos Esto se tiene que dar En vivo Y a todo color Y La que La que era la locutora Decí Se fue de inmediato Al micrófono A decir Compañeros En este momento Está temblando Les pedimos Que mantengan La calma Que no se preocupen Por favor Salgan del área Donde están Todo eso Se tenía que hacer Porque nosotros Tenemos que comunicar Esa parte Cuando empezamos A ver Cuando pasa el temblor Fue muy fuerte Muy fuerte Hablo de De esas veces En que no te puedes Mantener de pie Porque todo se mueve A tu alrededor O sea El mismo piso Se está moviendo Las antenas Veías como iban De un lado para otro No fue tremendo Amigo Pero cuando empezamos A ver Que en Ciudad de México Había derrumbes Y se hablaba De que la capital Mexiquense Toluca También había derrumbes Mi jefe me dijo Carmen Por favor Vete De inmediato A cubrir La ciudad de Toluca Otro se fue A la ciudad de Metepec Y cada quien Nos fuimos En Toluca Los daños Eran menores Sí Varias Fachadas Que se habían Caído Pero Ningún edificio Derrumbado Pero a los dos días Amigo Yo le dije A mi jefe Por favor Mándame a la Ciudad de México Como corresponsal Yo quiero ir Él decía No en todo caso Vamos a mandar A reporteros Está peligroso Todo allá Los derrumbes Las zonas de rescate Carmen ¿Estás segura? Yo le dije Por favor O sea Si es posible Déjame ir Yo quiero estar ahí Y quiero comunicar Lo que hay viva Amigo Yo creo que ha sido Una de las cosas Más fuertes Que he vivido Él me manda a mí Junto con otro reportero Fuimos a Un derrumbe En un colegio Que fue uno de los más fuertes Donde murieron varios niños En el colegio Repzamen Después A mí me tocó cubrir Una multifamiliar Así se le llama A los edificios Donde viven Muchas familias En México En la Ciudad de México Derrumbado En donde Las personas Todavía decían Por favor Díganme Si alguien está respondiendo Porque Mi casa era tal Y bueno Era un dolor Amigo Que yo creo que todavía Contarlo Me duele mucho Pero que en ese momento Tienes que ser De lo más fuerte De lo más profesional Y dar tus reportes Y decir que sí La cosa era muy triste La situación estaba tremenda Todo lo que vivíamos Todo lo que escuchábamos Pero también el ver De verdad De verdad No es porque Querer exaltar A nuestra gente Pero el ver Que las personas De cualquier lugar De cualquier lugar De México Llegaban Y con lo que pudiéramos Apoyar Yo también Tuve que ser voluntaria Aparte de reportera Y tenías que llevar La comida Al que estaba rescatando Y agua Marcas Que estaban ahí Diciendo Te ofrezco Lo que quieran Agua Refresco Todo lo que sea necesario Equipo médico La gente llegando A donar Todo lo que pudiera Dinero Casas de campaña Todo para los afectados Fue una cosa Que también Sabes Era un nodo En la garganta Y una lágrima Claro Que derramaba En cada momento Pero también Era una cosa Increíble Cuando veía La solidaridad De nuestra gente Y decía Ok Estamos pasando Por cosas muy fuertes Gente que estaba Traumadísima Traumadísima De verdad Y que no lo ha superado Porque vivió El del ochenta y cinco Y después vivió El del dos mil diecisiete A la una de la tarde Sin embargo Pues somos un pueblo Que siempre Se ha levantado Y de verdad Esa fue una Cuando me dijiste Oye podemos dar Algún reporte Uf Yo regresé A todo lo que vivía Allá A todo lo que vi Y dije Dios mío Claro Es que fue tremendo Pero bueno A final no se pudo Concretar esto Pero de verdad Que fue una cosa Tremenda La que se vivió Amigo Y todos dicen ¿Cómo? El mismo día No misma hora Dista un poco La hora siete de la mañana Una de la tarde Pero sí Mismo día Una intensidad De hecho Mayor La del dos mil diecisiete Sin embargo Fue menos destructiva Debido a que En el ochenta y cinco La ciudad de México Pereció mucho Y entonces Ya los edificios Fueron construidos Para poder aguantar Terremotos De tal magnitud Por lo tanto Fue tremendo Lo que se vivió Amigo Y te hago la última Al respecto Ustedes están acostumbrados A que tiemble Constantemente ¿No? Un poco Sí En el centro Mira Nuestra En sí El territorio mexicano Está asentado En En donde hay unión De placas tectónicas Es por eso Que Somos Muy Estamos muy 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 Alertas De cualquier movimiento Telúrico Porque es muy Constante Y muy común De hecho La alerta sísmica Nacional Muy constantemente Te manda Ah Hubo un temblor De dos puntos cinco grados Hubo un temblor De cuatro grados Hubo un temblor De cinco ¿Eso te llega Al teléfono celular? Te llega al teléfono Y el sismológico Nacional Te lo está alertando En cualquier momento Sin embargo También No es Como Tan Tan normal También por las costas México prácticamente Es una isla Grandotota Estamos rodeados De agua Entonces Aún las placas Tectónicas Que chocan Ya sea en el Golfo De México O en el Océano Pacífico Cualquiera De esas Cualquier movimiento Telúrico Afecta directamente A nuestro país Entonces Está tremendo Si es un área Sísmica ¿Y por qué afecta Tanto la Ciudad de México? Porque el terreno Es fangoso ¿Sí? Recordemos que la Ciudad de México Fue construida En la Gran Tenochtitlan En un lugar Que era Lago Era un lago Era un lago Que se secó Y entonces Ahí está construida La Ciudad de México Por lo tanto Es un terreno Fangoso Que si Cualquier movimiento Telúrico Que se presente En el sureste Del país Pues afecta Al Estado de México A la Ciudad de México Al centro del país Lo afecta muchísimo A veces más Que cerca del epicentro Porque el área En la que se ha construido La Ciudad de México Pues es Un área frágil Claro Mira Perdoná que te pregunté Por todo esto Pero me pareció Interesante también Porque Insisto Además de Lo tremendo De las víctimas Y de los daños materiales Este suceso Tan particular De que en la misma fecha Ocurre otro sismo Y también deja heridos Y muertos ¿No? Pero para meternos ya En Trasnoche Paranormal Y para abrir esta Súper noche de miércoles Numeral Miércoles Paranormal ¿Qué tenés por ahí? Porque sé que vas a compartir Un texto Cierto Mi querido amigo A mí me gustaría Después compartir Y es una realidad Digo Yo sé que Desde el ámbito periodístico De este tipo de temas Y acontecimientos Debes de ser Lo más objetiva Y clara posible Sin dar Algún tipo de Explicación Sobrenatural A las cosas ¿No? Tienes que Ser muy objetiva Con las cosas tangibles Y así debes dar tu nota Realizar tu nota Sin embargo Después de Todos estos Acontecimientos Que Que ha sufrido Y sobre todo La Ciudad de México Por lo que decimos Pues Hay una de leyendas Y de De Leyendas Que muchísima gente dice Eso es real Eso es real Hubo Edificios En el 85 Hospitales Completamente Derrumbados Hubo Multifamiliares Vecindades Que se vinieron abajo Por lo tanto Claramente Hubo Muchísimas muertes Y que ahora Se dice Bueno En el 85 Hay todavía Ciertas cosas Sobrenaturales Que pasan En muchos lugares De la Ciudad de México Y también En Del 2017 Me hace unas historias Que leí Que dije Dios mío No puede ser Y no cabe duda Que claro Que después de este tipo De acontecimientos Ocurran cosas Sobrenaturales En estos lugares Así es que Haré una recopilación De todo esto Mi querido Héctor Y con mucho gusto Quisiera compartírselos Porque es algo Que te De verdad Te eriza Te eriza la piel Lo esperamos Lo esperamos Obviamente Nos encanta Nos encanta Para próximos programas Pero ¿Con qué Rompemos El hielo Hoy? Mi querido amigo Tengo una historia Que quisiera compartir Con todos ustedes Esta Nos llega A través Del Whatsapp Del terror Y quiero decirte Que cuando La leí Y después Cuando la acondicioné Para que esta Pudiera pasar al aire De verdad Dije Esto lo tengo Que compartir En el programa De Héctor Porque está Buenísimo Esto Dice Más o menos Así Buenas noches Mi nombre es Moisés Soy del municipio De Huehuetoca En el Estado De México Mi hija y yo Vemos su programa Por las noches Y nos encanta Es por eso Que me animo A contarles Algo que me pasó Hace algunos años Comenzaré Por decirles Que soy bombero Desde hace Desde hace casi Treinta y cinco Años Y esto Que me sucedió Fue en una De las ambulancias De aquí Del ayuntamiento Donde trabajaba Por el año Dos mil seis Una noche Estando de turno Recibimos una llamada De auxilio Del municipio De Coyotepec Para un menor Que acababa De ser arrollado Por el tren Y ellos En estos momentos No contaban Con ambulancias Así que subimos A la unidad Mi compañero Y yo E inmediatamente Nos dirigimos Hacia el lugar Del accidente Al llegar Nos encontramos Con un pequeño De siete años Inconsciente Y con múltiples Heridas Las más graves Las tenía En la cabeza Viendo lo peligroso De sus lesiones Consulté a mi compañero Y decidimos solicitar Vía radio Un helicóptero Relámpago Así es como Se le llama A los helicópteros De emergencia En el estado De México Relámpagos Pues la situación Realmente lo ameritaba Con el fin De no perder tiempo Pedimos que Dicho relámpago Descendiera A un costado De un famoso Centro comercial De Huehuetoca Ya que ese lugar Se utilizaba Generalmente Para descenso De los helicópteros Pues los pilotos Conocían bien Las coordenadas Y así se perderían Menos tiempo En fin Mi compañero Y yo subimos Al menor A la ambulancia Y escoltados Por una unidad De seguridad pública Avanzamos Con el menor Hacia el lugar Previsto del descenso El trayecto Del lugar Del accidente Hacia el punto De encuentro Con el relámpago No fue No fue Hace diez minutos Cuando arribamos Al lugar Ya se encontraba El helicóptero Esperándonos Desafortunadamente El menor Ya había fallecido A bordo De nuestra unidad La verdad Es que Ese día Ha sido Quizá uno De los más Tristes De mi vida Pues aquel niño Tenía mucho Por vivir Y no se le dio Esa oportunidad Después de esto Pasó el tiempo Y como nos pasa A muchos De los que nos Dedicamos a esta profesión Tratamos de olvidar Y le damos vuelta A la hoja Para poder seguir adelante Con los auxilios De todos los días Sin embargo Más o menos Al mes de la muerte De aquel niño Una noche Más o menos A las once Estando de guardia A bordo De la ambulancia Escuché unos sollozos En la cabina médica De la unidad De inmediato Miré hacia atrás Pero no vi Absolutamente nada Esto pasaba Cada noche Que yo me quedaba Solo En la unidad Quiero mencionarles Que nosotros Cubríamos guardias De 24 por 24 horas Y aquellos sollozos Solo los escuchaba Yo en mis guardias Es decir A ninguno De mis compañeros Les pasaba esto Eso sí En una ocasión Un voluntario Se quedó conmigo A dormir en la ambulancia Y afortunadamente También le tocó Escucharlos Y digo Afortunadamente Porque Yo ya no sabía Si aquello Era solo producto De mi imaginación O qué me estaba pasando Pero no En esa noche Ambos Escuchamos Esos ruidos Yo no le comenté Nada Para no asustarlo Esto para mí Poco a poco Comenzó a volverse Normal Si así Lo podemos decir Y pues ya no me daba Tanto miedo Pues nunca pasó De los sollozos De escuchar Aquel niño Llorar Y además Porque sabía Que se trataba De aquel niño Que murió esa noche A una edad muy temprana Y de una manera De verdad Muy triste Y muy fea Así pasaron Varios meses Hasta que En una ocasión Nos tocó cubrir Un incendio Bastante fuerte Que comenzó Muy temprano Por la mañana Y se pudo sofocar Hasta la medianoche Ese día No habíamos probado Alimentos Y como había llovido Mucho Nuestra ropa Estaba completamente Mojada Pero lo más fuerte Era el cansancio Que todos teníamos Imagínense Tan mal me sentía yo Que lo último Que quería era comer Así que me metí A la ambulancia La eché a andar Prendí la calefacción Para por lo menos Estar calientito Y que mi ropa Se secara Y sí Con el calor De la unidad Y el cansancio Poco a poco Me fui quedando dormido Fue entonces Sí Fue ahí Cuando volví a escuchar Los sollozos del niño Yo la verdad es que Me sentía tan agotado ¿Qué dije en voz alta? Oye Déjame descansar ¿Ok? Aunque sea solo esta noche Tú sabes que hoy Fue un día muy pesado Y de verdad Que necesito dormir Para recuperarme Ándale Ándale Aunque sea solo por hoy Pues no me lo van a creer Pero como por arte de magia Aquel sollozo Ya nos escuchó Y además Esa noche No tuvimos Ni un solo servicio Ninguna llamada Es decir Fue una noche Muy tranquila Por lo cual Pude descansar Perfectamente Después de esa ocasión En agradecimiento A aquel niño Yo le ponía carritos De juguete En la cabina médica Y al otro día Extrañamente Aparecían en el suelo Lejos del lugar Donde yo los había dejado Por último Quiero comentarles Que esos sollozos Dejaron de escucharse Cuando aquella unidad Se dio de baja Del inventario Del ayuntamiento Esto En el año 2012 Y con ello También se dio de baja La historia De aquel niño Este es mi relato Quiero agradecer A historias del más allá Por darnos la oportunidad De contar estas vivencias A las nuevas generaciones Que Que ya no creen en nada Dulces pesadillas Señoras y señores Carmen Peña Me comí el dulces pesadillas En vivo con nosotros Tremenda Primero tremendo texto Y después tremenda interpretación Hasta con los llantos Del chico Me dio piel de gallina Mi querido amigo Son Historias De verdad Que Ay Dios Uno las lee Y además Más de la persona Que nos lo envió Que sabes que es una persona Adulta Una persona hasta De la tercera edad Que dice Yo no soy Dado a contar esto No me gusta Porque mucha gente No me lo cree Pero en su programa Pero en su programa He encontrado Un Yo como en el tuyo Seguramente Muchísimas personas En muchos lugares del mundo Encuentran un lugar Para poder Contar esto Sin ser juzgados Y sin que alguien diga Ay por Dios ¿Cómo va a pasar ¿Cómo va a pasar eso? Claro Todos los que estamos aquí Sabemos que eso Sucede Y que el alma El espíritu Puede quedar ahí Y que además El recuerdo Como ya lo decíamos Pues bueno Puede ser muy fuerte Así es que tremenda historia Mi querido amigo Que con gusto Compartimos Para los bebaneros Y las bebaneras Es Carmen Peña En un rato Yo voy a volver A convocarte Para cerrar nuestro programa Y para que vos Empieces el de ustedes A las doce de la noche Nuestras Diez de la noche De México Pero antes ¿Cómo hacen para escribirte? Hoy usamos Miércoles paranormal Pero ¿Cómo te escriben A vos en redes? Facilísimo Mi querido amigo En Twitter Me pueden encontrar Como Arroba Carmen Elitef Arroba Carmen Elitef Y también En Facebook E Instagram Ustedes me encuentran Como Carmen Peña Y yo recibo Siempre sus mensajitos Muchas gracias Por eso Y a nuestro programa Arroba Del Masaya Guión bajo En Twitter Arroba Del Masaya Guión bajo Y también En Facebook Historias del Masaya La página Con mayor número De seguidores Esa es La merabuena Te quedas Y en un rato Volves Venga 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 Por lo pronto Para ti Héctor Para todos los que te escuchan Tenebrosas noches Esta noche No se duerme Hoy La noche Night Es Noche paranormal Paranormal Con Héctor Rosy Y May Martorell Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza La oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rosy Y May Martorell Noche paranormal Supernoche paranormal De miércoles Numeral Miércoles Paranormal Él es El verdadero Explorador De cementerios Distinguido Por la legislatura Portenia Es escritor Es periodista También Porque la investigación Es periodística Y mucho más Además de cuidador Del cementerio Hoy vuelve Para relatarnos Una historia Titulada Un famoso Y el olor De santidad ¿De qué se trata? Te lo cuenta Él El explorador De cementerios Hernán Bitzari En vivo Hernán Querido Buen miércoles ¿Cómo andás? ¿Cómo andás editor? Buenas noches a todos ¿Cómo andan? Bien ¿Vos? Tanto tiempo Tanto tiempo Sí, se extrañaba Se extrañaba Se extrañaba a todos ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la vas llevando? Bien, bien, bien Bueno, investigando como siempre Bueno, extrañándolos A todos Sí, en parte Digamos, interactuando En Twitter Con los bebaneros Y bebaneras Y bueno Y trabajando Haciendo trabajos Propios de clases Sobre patrimonio Interactivos El tema Que activé El canal de YouTube Para que puedan Empezar a enganchar Qué bueno Y empezar Sí, sí, sí Lo activé de vuelta Lo tenía medio ahí En stand-by Y lo activé Como para que La gente empiece A escuchar Está también Las grabaciones De Trasnoche 26 O sea Hay de todo Hay de todo En el canal Así que bueno Excelente Excelente Y hoy lo que vamos a hacer Hoy vamos a cambiar El ángulo Y ampliar el abanico De temas paranormales Con Famosos Y sus experiencias Justamente Paranormales Bien Famosos Y el mundo paranormal Pero la que elegiste Para hoy La titulaste Un famoso Y el olor de santidad Exactamente Y les voy a ir explicando Sí, vamos a ir por partes Como me gusta a mí Como diría Jack El destripador Vamos a ir por partes Y para cultivarnos ¿No? Que es el olor de la santidad Etcétera, etcétera, etcétera Como suele estar mi columna ¿Sí? Así que bueno Espero que les interese Si les guste Suban el volumen Señoras y señores Hernán Visari En vivo En trasnoche paranormal Te escuchamos Primero de todo Les voy a explicar Qué es el olor de santidad El olor de santidad Designa Un olor agradable Que emanan Los cadáveres De cuyo origen No se sabe nada Un hecho Que para los cristianos Siempre ha constituido Una especie de milagro Se trata de un aroma O fragancia Del latín Fragantia Y del verbo Fragere Sentir De una suavidad Excepcional Un perfume Perceptible Por el olfato Pero de origen Desconocido Para la ciencia En general El perfume Se nota En la proximidad De un humano Vivo O más frecuente Fallecido O de reliquias O incluso Al acercarse A un objeto litúrgico Una pintura A un ícono O los famosos Estatuas Con estigmas De Jesucristo O las llagas Y ese espectro De fragancias Es muy amplio Las esencias registradas Dentro de la mística Cuentan con Centenares de olores Pero el aroma De rosa Figura Como uno de los primeros Evocando Justamente A la presencia De la Virgen La duración Del fenómeno Se extiende Desde algunos minutos Hasta varios años Y en casos Rarios Siglos Es propiamente Un milagro Porque Por parte De la ciencia No puede Dar una explicación Alguna Y la iglesia Toma como Un signo divino Sobre algo Casi Milagroso Y ahora Nos adentramos Les comenté Lo que es El olor a santidad Olor de santidad Y ahora Vamos a adentrarnos A la historia Que me tocó Muy de cerca Y esta historia Transcurre Cuando estaba Justamente En el proceso De mi libro Ángeles de buenos aires Historia del cementerio De la chacarita Bueno Lo hice Con un Coautor Que era Muy amigo Por decir Casi íntimo Del conocidísimo Y querido Víctor Sueiro ¿Lo ubican? Sí, claro Algunos Seguramente Sí, Héctor Y a muchos También lo van a ubicar Pero Les voy a contar Un poquito Sobre Víctor Porque no solamente Fue muy conocido Por su trabajo habitual Sino Porque Se volvió Más famoso Justamente A causa de Su vuelta De la muerte Justamente Para los que no saben Quien fue Víctor Sueiro Este hombre Trabajó Desde siempre En los medios De comunicación Incursión en el cine Como guianista Etcétera El 20 de junio De 1990 Tiene un vuelco En su extensa Trayectoria Y vida Muere Entre comillas De un paro Cardiorrespiratorio Por 40 segundos O sea Estuvo clínicamente Muerto Por 40 segundos A causa de ese Paro Cardiorrespiratorio Que salió Gracias A la insistente Asistencia Del equipo De cardiología Del doctor Luis de la Fuente Después De esa Experiencia Vivida De estar Clínicamente Muerto Escribió El libro Más allá De la Vida Un libro Con ventas Masivas En toda América Latina Y Víctor Suero Confesaba En serio Suena loco Pero es así Es un sueñito Suavecito Y después Tac Un túnel Con una luz Hermosa Al final Y la línea Mortal Me gustaría Me gustaría Que la gente Le perdiera El miedo A la muerte Ahí no hace Frío Ni calor No hay temores Ni sensaciones Malas Nos esperan Todas cosas Buenas Y un día Un periodista Le preguntó Si de verdad No tenía No le tenía Justamente Miedo a la muerte Y sin titubear Contestó Morir es como Un viaje en tren Lloran Los que se despiden En el andén Pero el que viaja Está muy contento Es una linda metáfora La que hizo Víctor En el 2007 Fallece Víctor Suero Y tenía un deseo Muy profundo El de ser Inhumado En el cementerio De la Recoleta Y como él Solía decir En esa ciudad De ángeles Si Porque El cementerio Por lo general En la parte De bóvedas Tienen muchos ángeles Y Recoleta Más que nada Y mi compañero De libro Me comentó Que acá viene Otra parte Interesante Y muy paranormal Que la Veces que visitó La bóveda De su entrañable Amigo Suero Extrañamente Cada vez Que iba Sentía Olor A flores Frescas Y justamente De rosas Sin que haya Una sola De ellas En las cercanías Del lugar Olor a santidad Sugestión Alguna Sin duda Por la vivencia Del famoso Víctor Suero Quien regresó De la muerte Para contarnos Mediante sus libros O entrevistas Que pasa Cuando uno Descarna Evidentemente Tenía un Designio Divino Y no me Extrañaría Que ocurra Algo milagroso Con sus restos En la bóveda Donde descansan Hoy en día En el cementerio De La Recoleta Dios mío Tremenda Historia Real De Hernán Bizzari El explorador De cementerios Numeral Miércoles Paranormal Obviamente Te pueden seguir Te pueden escribir Comentar ¿No? Si 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 Bueno Totalmente real Voy a poner Algunas Imágenes De quien fue Víctor Suero Para que lo ubiquen No hay mucho Más para Para agregar Pero bueno Este Para que lo tengan Más o menos En vista Y con los que Le relaté Seguramente Lo van a ubicar En las redes Como siempre En instagram Arroba Explorador De cementerios En twitter Arroba H Bizzari Recuerden Con B corte Y doble Z En el canal De youtube Si Síganme Si pueden Hagan ahí El suscribirse Tiki Explorador De cementerios También Que van a ver Muchas cosas De patrimonio Funerario Que les va a gustar Mucho Y en facebook Simplemente Por Hernán Santiago Bizzari Con B corte Y doble Z El explorador De cementerios En vivo Hernán Querido Hasta el próximo Miércoles Gracias Como siempre Hasta el próximo Miércoles Y muy contento De que estemos Todos de vuelta Juntos Un abrazo Un abrazo Quédense con nosotros Esto Recién Empieza Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal De lunes a viernes De nueve a doce De la noche De nueve a doce De la noche Y la noche Night Aguante La trasnoche Paranormal Y la noche Night Te escucho Todas las noches Desde Don Ciel La noche La verdad Está muy buena En la radio Vamos Dios La noche Night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Volví a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En YouTube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Mandanos un audio Por WhatsApp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola, ¿qué tal? Eh, Bebana Eh, les quería contar una historia Y la T Es de Esto ocurrió en la localidad de Benavides Que es una localidad de Tigre Es zona de countries De naturaleza Como que no No hay edificios No hay muchos edificios Una persona Estaba trabajando en su terreno Quiso cortar un árbol Y de pronto sentió un golpe en la espalda Como un Como Cuando te pegan con la mano abierta Vio para todos lados Y no encontró a nadie Eh, cuando fue a su casa Y se miró en el espejo Y en su espalda Había como Que las marcas De una mano muy pequeñita Creemos que es un elemental Un duende Que protegía Al árbol de esa casa Porque Según las historias Los duendes Las hadas Protegen a la naturaleza Bueno, espero que les haya Gustado mi historia Hola Héctor Hola May Esta es una consulta Para Antonio En las heras Eh, antes de que arrancara el 2020 Tuve un sueño Eh, para mí feo, ¿no? Eh, veía en el cielo sombras Eh, eran víboras Víboras llenas de víboras gigantes Grandes, chiquitas De todo había Y Eh, yo las veía en el cielo Y empezaba a A correr Y veía a toda la gente corriendo Como para el lado de las montañas Se veía tierra Todo, no sé Eh, yo veía como bajaban esas víboras del cielo Y tocaban en la tierra Yo corría En el sueño no me pasaba nada Pero del miedo que me agarro Me desperté Eh, igual esto es algo como frecuente Que cada vez que tengo algún sueño O me despierto O me despiertan Y O si lo llevo a terminar el sueño Nunca lo Lo recuerdo No lo recuerdo Eh, lo que sí que pensé en el momento Fue que, bueno Que algo malo se venía en el 2020 Eh Eh La que me espera Pensaba, ¿no? Y bueno Veo que No me equivoqué Pero yo no pensé que fuera A pasar algo tan así Como Como Solo tomé Por el lado del COVID Cuando empezó a pasar esto del COVID Lo tomé por ese lado Porque fue lo primero que me acordé No sé si será así Pero yo lo tomé así Así que bueno Gracias Espero que pase mi consulta Mándanos un audio por WhatsApp Al 1127 84 107 3 1127 84 107 3 Bueno, pasamos la consulta Y pasamos cada uno de los audios Que envían Al 1127 84 107 3 Estamos en vivo Usamos Numeral Miércoles Paranormal Son historias reales Hola Héctor Me llamo Brian 17 años Soy de Marcos Paz En mi familia Hubo muchos momentos paranormales Pero hay algunos Que siempre quedan Más que otros Una vez con mi hermano Íbamos por un campo No muy lejos de mi casa Es un camino largo Y ancho Íbamos en bicicleta Él iba en el manubrio Y yo manejaba Estábamos normalmente En bicicleta Por el camino Desafiando A la noche Y que no nos iba a pasar nada Ya que por esa parte Hay varias historias En un momento No sé por qué Frenó la bicicleta Y nos quedamos mirando al campo Y justamente ahí Había una tapa De esas de agua Y ahí había un chico De unos 13 o 14 años Estaba como sentado Recuerdo la cara Como si fuera hoy Lo recuerdo en mi mente Es difícil de explicarlo El color era verde Con sombras muy oscuras Que dibujaban la cara Más o menos como mirar A una persona Con una cámara nocturna Algo así Ese espectro Se nos quedó mirando Y gritó Pero en silencio En ese momento Mi hermano y yo Pegamos un grito Yo tendría 14 años Mi hermano 11 Aceleramos la bicicleta A todo Nos caímos Nos levantamos Lo más rápido posible Y corrimos Hasta nuestra casa Ese día quedé Retraumatizado Porque de verdad Fue muy de cerca Esta es mi historia Héctor Hasta la próxima 11 Mi abuelo Sobre lo que me estaba Sobre lo que me estaba Pasando a mi Y vos sabés que a partir De ahí me creyeron Me creyeron Que yo podía hablar De verdad con mi abuelo Y hasta muy de vez en cuando Me pedía Que le dijera algo A mi abuela Ah y otra cosa Que me pasó De grande Otra vez con mi abuelo Pero eso fue un sueño Recurrente No era una visión En el sueño No tenía Ningún final Porque en un punto Yo me despertaba Y siempre soñaba Hasta el mismo lugar Pero lo continué yo Si me das el ok Te lo escribo Con los detalles Para mi fue asombroso Y me dejó Con una tranquilidad Vos sabés que si está bueno esto Es un ejercicio Que se realiza El tema de continuar Los sueños Darles el final Que uno creería Que tiene que tener Así que si Obvio Redactanos Ese final de sueño Contanos el sueño Y redactanos Ese final de sueño Que vos hubieras querido Que tenga Y mandanoslo Si no lo querés mandar Al whatsapp Al 11 27 84 107 3 Lo podés hacer A nuestro mail ¿No? Tras noche paranormal Arroba gmail Punto com Doctor, ¿cómo estás? Espero que estés bien Loco Estamos escuchando la radio Estamos en la radio Vos sabés lo que acaba Pasar recién Algo que no puedo creer Cada vez Me entiendo menos Va No tengo duda ¿Sabés que recién se acaba De sientar Un muchacho acá en la fábrica? Y yo esto lo soñé Ahora dos semanas atrás Que un muchacho Se caía de una pileta ¿Vos podés creer esto? Increíble Es lo mismo que soñé Hace dos semanas Loco Doctor, ¿cómo andás? Mira, yo te quería Contar una historia Yo vivo en una casa Que en una esquina Hay una casa Que está abandonada Y siempre se escuchan ruidos Que como que lloran gatos Como que se escuchan Que anda gente Y nada Y la gente va Y la gente va Y ve a la noche Y se escucha mucho ruido Rata de todo Hay bichos Todo Y nada Te quería contar eso Está Da mucho miedo Porque La verdad Que está todo oscuro Está todo tirado Y antes ahí iba la gente No sé A dormir Y eso Nada Te quería contar esa historia Un besito Acá te reapoyamos Mándanos un audio Por WhatsApp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Buenas noches Bueno Tengo un canal en YouTube Buscando el porqué Este Te sigo hace mil Este Pero no No puedo Dejar de notar Que dentro de De esto Paranormal Que manejan Mucho fantasma Mucho espíritu De lo cual existe Pero Escucho muy poco Nibiru Muy poco Anunnakis Muy poco Conspiración El tema de Actualidad El bicho Se fue creado No fue creado Muy Muy poco de eso A lo cual Últimamente le hice Incapié En mi canal Y Me gustaría Quizás Por qué no Hablar un poco Un poco Sobre todas esas cosas ¿No? Un gran abrazo Víctor Sí, bueno Nos encanta Lo que estás proponiendo Y te proponemos Que seas vos El que salga al aire Y nos lo cuente Te voy a invitar Amigo A que nos vuelvas A mandar un whatsapp Diciendo Soy yo El que les dijo Lo de los Anunnakis Y tomamos nota De tu teléfono Para que una vez Para que una vez por semana Salgas al aire Y nos cuentes De todos estos temas Obviamente Le hacemos casting En vivo Se puede sumar Como columnista Mira Esto es en vivo Obviamente Obviamente Las puertas Están abiertas 11 27 84 10 7 3 La casa grande Ahogando Con la mitad De la tapa Del kinder Alguno lo va a recordar Le metí los dedos En la boca Para sacarlo Y pude Él está bien Pero nunca voy a saber Si fue mi viejo O solo mi Subconsciente Que me decía Que vaya a verlo Sea lo que sea Le salvó la vida A Facu Esta historia Es real Buenas noches Héctor Buenas noches May Los escucho Desde el norte Quiero compartir Con ustedes Un breve relato Que le pasó Un amigo En nuestra localidad Llamada Colonia Santa Rosa Fue un 30 de agosto Mi amigo Que se llama José Luis Vive en finca El Lipán Y por azar Del destino Le tocó vivir Una experiencia Tenebrosa Cuando volvía De bailar Del pueblo Eran casi Las 4 de la mañana Cuando José Volvía en moto Un poco borracho Después de haber pasado Una larga jornada De fiesta patronal Pero a un costado Del camino Frenó E hizo sus necesidades Cuando estaba En eso Escuchó la voz De una chica joven Que lo llamaba Por su nombre Lo que lo sorprendió Porque Dicha joven Estaba sola Por la zona rural La describió Como una hermosa joven Y que le pidió De favor Que la acercara A su casa Cuando iban Llegando al lugar Le dijo que pare Y que se alejara Lo más rápido Del mencionado lugar José preocupado Decide seguir A la chica Y frenar su marcha De pronto La joven Voltea la mirada Hacia mi amigo Le muestra Su lado oscuro Mi primo Del susto Arranca la moto A toda marcha Sigue su trayectoria Camino a su casa Y desde entonces Varios trabajadores De la zona Aseguran Haberse cruzado Con esta misma chica La llorona Y desde aquella ocasión Nunca más Volvió a salir Solo De noche Está muy bueno El programa Me llamo Maxi Feliz primavera Para todos Con historias así No te dormís seguro John Despierta Súper trasnoche Paranormal de miércoles Completamente en vivo Numeral miércoles Paranormal Hasta la medianoche Luego el bonus Y ahora el viaje A Quito Ecuador Ahí está ella Que en Twitter Es arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y que hoy Como cada lunes Y miércoles Vuelve al programa A traer Sus historias Sobrenaturales Hablamos de María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Majo Estás ahí Majito Con la llamada Silenciada Majo Majo Querida Hola 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 Bienvenida a la Argentina ¿Cómo estás Majo? Yo hablando Solita Como loca Buenas noches Chicos ¿Cómo están? Bien Bienvenida Bienvenida Bueno Quiero contarle a la gente Que mañana Jueves Roballo Va a estar De gala ¿Te vas a maquillar Para mañana Para la tele? Sí Claro Como siempre Estás soltera Vos ¿No? Sí Ah Mirá Roballo Ah Mirá Entonces Maquillate Que mañana Te voy a tirar Una onda Al aire No yo Te voy a tirar Una onda Para que los argentinos Te escriban Voy a decir Estás soltera María José Roballo Va a salir mañana En Canal 26 Ah bueno Excelente Marcos Felicitaciones No, no Por favor Héctor No, no ¿Qué no querida? Por distancia No se puede Cuando vaya para allá Mejor me los presento Ah No te dijo No te dijo que no No te dijo Claro Está bien Te dijo Guardámelo Los argentinos Son más lindos Te voy a hacer Una pregunta incómoda Los argentinos Son más lindos Que los ecuatorianos La verdad Los hombres Argentinos Son más lindos No, no es incómoda La verdad Decime Pero al 200% Eso es innegable Excelente Como lindos Hay muchos Ahora hay que ver después Que traen adentro Es lo complicado Muy bien Me gusta el mensaje de Majo No nos quedemos solo Con el cascarón Chicos Nah 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 Acuérdense que yo vivía Ya cuatro años Así que conozco Muchos argentinos Así que me comí Muchos argentinos Sí, como un churrasco Más o menos Más o menos Más o menos Bueno Volvamos al clima terrorífico Te aplaudimos Y primero te pregunto Si subiste algo A las redes sociales Si hay algún material En tus cuentas No lo subí todavía Lo estoy dudando Tenía un material Acerca de unas extrañas Formaciones en el cielo A propósito del Del oyente que contaba Que no contamos mucho De los Anunnakis Y todos los pleiadianos Trato de subir Algunos videos Con el tema De los extraterrestres Pero a veces Como son de dudosa procedencia Lo pienso Así que todavía no los subí Voy a elegir Cuál de ellos subo Para que por lo menos Llamen la atención O no se pueda dudar Tanto acerca de su De su Veracidad Veracidad Bien, bien Bueno Esa era la palabra Atentos a Atentos a Arroba Dama Oscuridad Atentos a Arroba Josefa Arroba Atentos al Numeral Miércoles Paranormal Pero ahora ¿Cómo se titula La historia Y cómo llegó A vos? Esta es una historia Que yo estaba siguiendo Hace algún tiempo Me imagino que ustedes Pudieron ver esta película Que se llama Insidios La verdad No sé cómo se llama Allá Sí, igual, ¿no? No sé si saben cuál es La noche del diablo La noche del demonio La noche del demonio La noche del demonio Sí No, porque estaba Entre conjuro y la noche del demonio Pero realmente se llama Insidios Insidios, sí Exacto Insidios Exactamente Y esta historia Yo no sé si ustedes conocían Que tiene una parte real Basada en una leyenda Muy escalofriante No, yo no sabía Entonces Esa es la ley Esa es la leyenda Que les quiero traer Para hoy Para que todos sepan Que esta película Es una de las basadas En hechos reales Más allá de que se trate Del desdoblamiento Que como todos sabemos Es algo que existe Pero más allá de eso Esta historia Tiene una leyenda Bastante escalofriante Que quiero compartir Con todos ustedes Suban el volumen Es María José Roballo En vivo Te escuchamos, Majo Muy bien Para que entren un poco En contexto Esta película Sale en el 2011 Y se trata Acerca de un niño Que hace viajes astrales Y de un demonio Si se ubican Que tenía la cara roja Que se aprovechaba De esto Para ocupar Su cuerpo El director Que hace esta película Es un director Asiático Y él empezó A buscar en hechos De la vida real Algunos temas Para combinarlos En esta película Y es ahí Donde él Trae la leyenda Del siglo XVII Acerca De un hombre Con la cara De fuego Y está vinculada Directamente Con los gitanos Y eso tiene que ver Porque en Europa Hace muchos años La gente Discriminaba A todos los gitanos Por considerarlos Pulpables De haber forjado Los clavos Con que fue Crucificado Jesús Pero más allá De eso Decían que ellos Venían de la parte Oriente De la India Y que además Eran brujos Y magos Razón por la cual Siempre los trataban Mal Y de hecho Hasta el día De hoy No son muy bien Vistos Pero sobre todo Había como una Discriminación Hacia las mujeres Porque se las Consideraba Brujas Y fue así Que ni siquiera Les dejaban Entrar al pueblo Las trataban Muy mal Y no las permitían Hablar con nadie Y de hecho Decían que Quien les regale Una limosna O quien las ayude En algo Será cubierto Por una maldición Las mujeres Se cansaron De pasar años Y años Siendo discriminadas Y decidieron Juntarse entre varias Y convocar a un demonio Muy oscuro Un demonio De lo profundo De la tierra A quien ellas Entregaron su alma Y a este demonio Le propusieron Que haga un terrible Mal en estos pueblos Pero sería un mal Que a la gente Que les discriminaba Le dolería mucho Y tenía que ver Con los hijos De cada una De estas personas De hecho Se dice Que en un lapso De un año Este demonio Cumplió lo que prometió Y se llevó 464 niños De ese pueblo Los mató A todos Y además De eso Pasados dos años También Fue a cobrar Lo que las gitanas Le habían ofrecido Su alma Y terminó matando A todas las gitanas Quienes amanecían muertas Este es el demonio Conocido De la cara roja Que no aparece Solamente en la película Insidio Sino que también Aparece en el conjuro Este demonio Tiene la cara así Porque se dice Recién se escuchó Un ruido horrible Muy raro Y se siguen Se siguen escuchando Unos ruidos rarísimos Detrás de tu voz Como si mira Te lo juro De verdad Te lo juro Y no es la cortina musical Yo no los escucho Chicos Como siempre Si lo escucharon al aire Numeral miércoles Paranormal Nos lo cuentan O mandan un audio 11 27 84 107 3 No puedo frenar La grabación del programa Porque como estamos Además de emitiendo en vivo Estamos grabando Para el podcast No puedo frenar la grabación Tengo que esperar Que terminemos el programa Pero apenas termino Hoy cuando vuelvo del canal Reviso esta parte Del programa La grabación Porque se escuchó Algo raro Majo Te seguimos escuchando Bueno No sería la primera vez En tal caso Bueno Les decía Que este demonio Se llevó las almas De las mujeres Y de los niños Y que se llama De la cara roja Porque se dice Que cada 10 años Reaparece Y cobra más fuerza En el plano terrenal De hecho Puede hacer daño Al ser humano Y que cuando lo mata Cuando mata Los seres humanos Lo que hace Es tomar su sangre Y pasársela Delante de su cara Para robar La energía De sus víctimas Por eso es que Si bien Él tiene la piel oscura Su cara Siempre está roja Con unos grandes ojos Amarillos Este demonio Sigue vigente Dentro de nosotros Y además Como dato final Se dice Que no solo Puede llevarse Nuestra alma Atacar nuestro cuerpo Sino que también Se apodera De objetos Que amamos Y de nuestros recuerdos Así que esta es La historia Verdadera Atrás de la película Insisto Y es María José Roballo En vivo Arroba Josefa Roballo En Twitter Numeral Miércoles Paranormal En Instagram Arroba Dama Oscuridad Majo De verdad Se siguen Escuchando ruidos Rarísimos Pero rarísimos Mira Sacamos la música A ver Quédate Yo no escucho nada Pero quédate callada A ver Se lo juro Que se está metiendo Por el teléfono Ese ruido No hay música No hay cortina Es como una vibración Muy baja Y lo raro Es que bueno Les comento Que no estoy en mi casa Estoy todavía En el trabajo Así que ahí sí Ni idea Qué puede haber pasado ¿Tenés una maca cerca? ¿Una bisagra? ¿Una puerta que se abre Y se cierra? No, no Se escucha de todo No tengo nada Por favor Se escucha de todo Bueno Basta chicos Que yo no escucho nada De verdad te lo digo Tengo la piel de gallina Fuera de juegas Se escucha un montón Bueno, vamos a cortarlo acá Majo, te mandamos un beso Y volvemos el lunes ¿Qué te parece? Dale, un beso Que estén bien Cuídense mucho Chau, chau María José Roballo Salida y Maravilla Fuerte, porque de verdad Se escuchaba de todo Terrible Le mandamos un beso Le quiero mandar un beso A Maravilla Martínez De verdad Más allá del chiste Del salida y Maravilla Me escribió un mensaje Súper amoroso En las redes Cuando estuve con COVID Lo quiero tanto No lo conozco Pero lo quiero tanto Es un fenómeno La verdad Un tipazo Así que aprovecho Para mandarle un abrazo Sé que le escucha Atrasnoche Paranormal Así que si tenemos suerte Y está escuchando Quiero que sepa Que le mando un beso gigante Si estás escuchando Maravilla tuitea Numeral Miércoles Paranormal Acá estoy Y lo vamos a hacer El 5 de diciembre Que vuelve a pelear Qué grande Quédense con nosotros Todavía hay más Esto recién empieza No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Uy, no pegamos un ojo Qué miedito Atrasnoche Paranormal Estamos cortos de tiempo Hoy para lo que les habíamos prometido Sobre el tema de las regresiones Y como nos gusta hacer los temas En profundidad O lo más abarcativamente posible Vamos a hacer una pequeña reseña Sobre este tema Que como nos quedamos sin tiempo Vamos a desarrollarlo mejor mañana Si les parece O la semana que viene Cuando tengamos más tiempo Y vamos a hablar del karma De las regresiones Y de la terapia de vidas pasadas Miren Si no vale la pena Dedicarle un buen tiempo Al tema de las vidas pasadas No dicen muchos Que traumas actuales Por ejemplo De personas en esta vida Pueden venir de vidas pasadas Ya sea por ejemplo Un trauma al agua Miedo al agua Bueno Hay quienes Hay algunos Algunas personas Que se dedican a la regresión A vidas pasadas Que pueden llegar a encontrar Que en alguna vida pasada Quizás moriste ahogado Y entonces Ese trauma De alguna manera Sobrevive En el alma En todas nuestras vidas Y se expresa En alguna de ellas Bueno Vamos a meternos en ese tema Vamos a meternos también En la lectura De los registros akashicos Que lo que nos permite Es descubrir Lo más remoto De nuestra historia Más que nada Para armonizar Para resolver problemas Muchos Especialistas En estos temas Nos cuentan Esto que a veces Nos resulta difícil De creer Si no Si no nos Nos quitamos La mochila De prejuicios ¿No? Porque nos vienen A decir Estos especialistas Y estos estudiosos Sobre registros akashicos O aquellos que se contactan Con los maestros espirituales Nos cuentan Que en nuestra alma Quedan huellas De todas las vidas Que vivimos Y quizás traemos Una especie de mochila Karmática De otras vidas ¿No? Que es necesario resolverlas Más allá de Para saldar la cuenta O no Con el karma Por nosotros Por nuestra tranquilidad Para que esas cosas Esas molestias No se manifiesten En nuestro día a día Y nos impidan De repente Tener un círculo familiar sano Relaciones amorosas sanas Relaciones de amistad Vínculos Entre personas Hay mucha gente Que le cuesta confiar En el otro Hay mucha gente Que tiene miedos Irracionales Bueno Todas estas cuestiones Pueden tratarse Sin ningún problema Con las regresiones Y con la lectura De los registros akashicos Si les parece Lo dejamos así Como un adelanto Y la semana que viene O mañana Cuando tengamos Cuando encontremos El tiempo Lo vamos a desarrollar Bien porque De verdad Hoy nos quedamos Sin tiempo Y no quería Decepcionarlos Pero Si vos Hiciste alguna vez Terapia de regresión O Tuviste En algún punto Una lectura De registros akashicos Contanos Queremos escucharte Contanos Como fue tu experiencia En primera persona Con estas Terapias 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Si no en Twitter Ya sabes Con el hashtag De hoy Miércoles Paranormal Con historias así No te dormí seguro Tras noches Paranormal Bueno chicos Así llegué A la última hora De numeral Miércoles Paranormal En vivo Y en Twitter Así llegué A la última hora De numeral Miércoles Paranormal Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio Ayudanos www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Acordate que se viene Muy pronto El sorteo De una nueva máquina Arcade De zona arcade Multijuegos Si querés participar www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me enviás un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Radio 11 27 84 107 3 En Twitter Numeral Miércoles Paranormal Y todos escribimos Así llegué A la última hora De numeral Miércoles Paranormal Bebana 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 Radio .com Bebana Radio .com Porque ahora Tu celu Es la radio Volve a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche Paranormal Buscanos como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Son historias reales Contadas En primera persona Por sus protagonistas Ella está en México Ella es Locutora Periodista Comunicóloga Actriz de doblaje Estuvo en la apertura Del programa Y vuelve para el final Porque hay Una producción especial De historias del más allá En Trasnoche Paranormal Con Carmen Peña Carmen Estás ahí Aquí estamos Mi querido amigo Con muchísimo gusto Regresamos A la trasnoche Y bien lo dices Bien Lo vaticinabas Mi querido amigo Viene una historia Que más que historia Justo El programa pasado Hablábamos De una de las grandes tragedias De la humanidad Y por ahí recibí Varios mensajes Que decían Lo más terrorífico De esto ¿Sí? Del holocausto Nazi Que fue lo que escuchamos Pues es que No es algo Que alguna persona Imaginó O algo Que es de ciencia ficción No Lo más terrorífico Es que fue real Que fue Hecho por el hombre Que pudo haber No una Muchísimas personas Involucradas en esto Que causaron Terror Pavor En la humanidad Y por supuesto Sufrimiento Y muerte Esta ocasión No será diferente Mi querido amigo Quiero Que escuchemos Esta producción Que fue también De otra Tragedia Tremenda De la humanidad Que ocurre En septiembre Para ser Exactos En Estados Unidos Pero yo quiero Que ustedes Esto más que Una Pequeña Un pequeño guión Una cápsula Es un documental A mí me gustaría Que se pusieran audífonos Si les es posible Para disfrutarla más Que cerraran sus ojos Que se metieran En esta historia O en los datos Que se van dando En esta producción Y que al final Nos escribieran Con el hashtag O el numeral Miércoles paranormal Que les hizo Sentir Todo esto ¿Te parece amigo? Vamos a escucharlo Adelante Grandes tragedias De la humanidad En historias Del más allá Atentados terroristas Del once de septiembre Once de septiembre De dos mil uno Siete cincuenta y nueve AM Aeropuerto internacional Logan de Boston Estados Unidos El vuelo once De América Air Lines Se prepara Para despegar A bordo Viajan un total De noventa y dos personas Entre los que se encuentran Cinco terroristas De Al Qaeda Ocho horas Con doce minutos Los terroristas Que viajan A bordo Del vuelo once Se levantan De sus lugares Y apuñalan Con cuchillos de plástico A tres pasajeros Acto seguido Dos de ellos Se dirigen A la cabina de mando Y asesinan A los pilotos American eleven American once Hacienda Y mantenga Nivel de vuelo Tres cinco Cero American eleven Boston American once Conteste aquí Boston La torre de control En Boston Da indicaciones De altura Al vuelo once De American Airlines Pero para este momento El avión Ya había sido secuestrado Ocho catorce AM United Airlines Unite de uno Siete cinco Pista nueve Autorizado para despegar Prepare posición El vuelo ciento setenta y cinco De United Airlines Despega con dirección A Los Ángeles California A bordo Viajan en total Sesenta y cinco Personas Sin que nadie Lo sospechara Cinco de sus pasajeros También son terroristas Ocho de la mañana Con dieciocho minutos La azafata Betty On Del vuelo once Llama a las oficinas De American Airlines Para avisar Que el avión Había sido secuestrado Nadie responde En la cabina de mando Y alguien fue apuñalado En la clase de negocios Parece que usaron Gas pimienta No podemos respirar No sé Creo que es un secuestro Minutos más tarde El terrorista Mohamed Atta Quien tomó el control Del vuelo once Trata de enviar Un mensaje A los pasajeros Pero presiona El botón equivocado Y el mensaje Es enviado A la torre de control Y de más vuelos Tenemos varios aviones Quédense tranquilos Ya estarán bien Estamos regresando Al aeropuerto Ocho veinte A M El vuelo setenta y siete De American Airlines Despega del aeropuerto Internacional Dukes De Washington D.C. En su interior Viajan un total De sesenta y cuatro Personas Cinco son miembros De Al-Qaeda Ocho de la mañana Con cuarenta y dos minutos Un cuarto avión El noventa y tres De United Airlines Sale del aeropuerto Internacional De Névar Con cuarenta y cuatro Personas a bordo Cuatro de ellos También son Terroristas Son las ocho cuarenta y seis A M El terror comienza El vuelo once De American Airlines Se estrella Contra la torre norte Del World Trade Center En Nueva York A una velocidad De seiscientos cincuenta Kilómetros por hora Dicho evento Deja a todos Completamente desconcertados Nos rompimos nuestra Programación Para mostrarles Estas imágenes Un avión Se estrechó Sobre esta torre Minutos más tarde Mientras se encuentra En el aire El vuelo ciento setenta y cinco De United Airlines Es secuestrado La última llamada De ese avión Fue de Brian Sweeney Para despedirse De su esposa Yo soy Brian Escucha estoy en un avión Que han secuestrado Si las cosas no salen bien Quiero que sepan Que los amo Y quiero que les vaya bien Que tengan una buena vida A las nueve de la mañana Con tres minutos Ese avión Impacta contra la torre sur Del World Trade Center El suceso es cubierto En vivo Por diversos medios De comunicación Y el pánico Se apodera De todos los presentes Es ahí Cuando se sospecha Ya de un ataque terrorista ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto es un ataque terrorista! ¿Qué debemos hacer? ¡No! ¡No! Mientras sigue en el aire El vuelo 77 De American Airlines También es secuestrado Y en punto de las nueve horas Con 37 minutos Se estrella contra la sede Del Departamento de Defensa De los Estados Unidos Es decir El Pentágono 9.59 AM La torre sur del World Trade Center Se derrumba Minutos después El vuelo 93 de United El cuarto en ser secuestrado Continúa en el aire El terrorista que toma el control Lo dirige hacia el Capitolio Cuando los pasajeros Logran llamar a sus familiares Se enteran de los ataques Al World Trade Center Y deciden luchar Contra los terroristas Las azafatas Calientan agua En la parte de atrás Del avión Y se la entregan A los pasajeros Para atacar A los secuestradores Los viajeros Logran inmovilizar A dos de los extremistas Y van por el control Del avión Al darse cuenta De ello El terrorista piloto Decide derribar El avión En un campo De Pensilvania 10.28 AM La torre norte Del World Trade Center Se derrumba El número total de muertes Por los ataques Del 11 de septiembre Fue de 2.992 personas Incluyendo a todos los pasajeros Y terroristas De los cuatro aviones secuestrados Teorías Acerca del 11 de septiembre Después del peor atentado En la historia De Estados Unidos Se comenzaron a formar Varias teorías De la conspiración Algunas afirman Que fue el mismo gobierno Estadounidense Quien llevó a cabo Dicho ataque Para poder invadir Medio Oriente Y apoderarse De su petróleo Otros grupos Como el movimiento De la verdad Del 11 S Sostiene que Estados Unidos Sabía de ese ataque Pero No hizo nada Para evitarlo Por el contrario Puso explosivos En las torres gemelas Para derrumbarlas Otras teorías Afirman que Los atentados Del 11 de septiembre Ya habían sido Profetizados En el apocalipsis En la parte De que dice Por eso En un solo día Lloverán sobre ella Las plagas La muerte El duelo Y el hambre Ella Será consumida Por el fuego Historias del más allá Bueno, bueno, bueno No solamente una superproducción Sino como bien Dijo Carmen Un documental radiofónico Carmen Mi querido amigo Ahí está Algo Algo que quisimos hacer Bueno, se tratara Se trataron Todo esto Todo esto que ustedes Escucharon De audios Completamente Originales Que se dieron A conocer Muchos años Después de estos ataques Y que Nosotros Pudimos hacer Por ahí Un doblaje Para que Pudiéramos Escucharlo En español Pero Todo esto Los datos Son Lo más Lo más Investigados Para dar Lo que sabemos Hasta el momento Es lo real Entonces Mi querido amigo No te pone La piel De gallina Esto Escuchar Toda esta Tensión Este terror Que Imagínate Vivirlo A bordo De uno De estos aviones Dios mío Yo creo que es De lo más Feo Lo más Terrorífico Y Que además Mi querido amigo Déjame decirte Que todo el equipo De producción De investigación Nos quedamos Traumados Vimos películas Acerca de esto Y terminas Pues de verdad Muy perturbado Por todo esto Y dices ¿Cómo es posible Que se haya tenido Sea el cual sea La verdad amigo La realidad es que El hombre Tuvo mucho que ver aquí En esta tragedia Fue ocasionada Por el hombre Y las vidas Que se perdieron Fue tremendo Espantoso Me gustó el remate Con las hipótesis O las diferentes teorías Del ataque Incluyendo la del autoatentado ¿No? Que es como la más polémica Ajá Porque hasta el día de hoy Se sigue hablando de eso Bueno hay cientos de documentales Donde Se muestra Que los aviones Podrían no haber sido aviones Y haber sido misiles ¿No? Digo Hasta en eso También hay una teoría Que tiene que ver Con imágenes Recopiladas De las distintas cámaras Que tomaron el momento Del ataque O cuando se estrellan Los aviones Lo dejo con signos De interrogación Carmen Como siempre Excelente Te vuelvo a invitar A dejar redes sociales Las tuyas Las del programa Y de que manera La gente puede participar También de historias Del más allá Claro amigo Muchísimas gracias Un gusto como siempre Estar en este querido programa Y claro que los invitamos Una que le escriban A una servidora Es decir A mi Carmen Peña Me encanta Poder leerlos Y ustedes me encuentran En Twitter Como Arroba Del más allá Quión bajo Arroba Del más allá Quión bajo En Facebook E Instagram Carmen Peña Así sencillito Y carismático Y también A nuestro programa Historias del más allá Ustedes lo podrán Escuchar De doce A dos Es decir Cero Horas A dos Por Argentina A través De nuestra página Triple W punto Radio y TV Mexiquense punto MX Esa página Los llevará A nuestro sitio oficial Y ahí donde dice Radio en vivo Cualquiera de las emisoras Que están ahí Usted le da click Y lo va a poder escuchar Doce a dos Hora Argentina Y también Después nos vamos A la televisión Es decir En esa misma página Donde dice Tele en vivo Estamos de dos A tres Si La hora del muerto De dos A tres Hora Argentina Estamos a través De la televisión Para que ahí También puedan Ver cómo es que se hace Este programa radiofónico Y se lleva A la pantalla chica De igual manera Los invitamos A que nos sigan En Facebook Nuestra página Historias del más allá La página Con mayor número De seguidores Es la oficial Le da seguir Me gusta Y de esa manera Cada vez que transmitamos Completamente en vivo Es decir La medianoche De Argentina Le llegará una notificación Hasta la comodidad Así de fácil De su celular Diciendo Historias del más allá Está transmitiendo En vivo Señoras y señores Carmen Peña Una vez más Con nosotros Numeral miércoles Paranormal Carmen Hasta la semana que viene Yo te envío Un super beso Y abrazo Pero el remate De este bloque Es tuyo Muchas gracias Amigo Antes de irme Quiero mandar Un abrazote A todos A todos A todos Los bebaneros Y bebaneras Que linda comunidad De verdad Que linda comunidad Que son Todos Ustedes Y que Pues Dan Tanto cariño Tanto cariño A los que participamos En este Hermoso programa Muchas gracias Y pues De esa misma manera Quieren que ustedes Son tan amables Tan queridos Tan lindos Pues yo quisiera Ser igual Quisiera Decir Hay amigos Que descansen Que sueñen Con los angelitos Y que su sueño Sea tan reparador Y mañana No No tenga Ninguna secuela Desgraciadamente Eso no pasa Cuando usted Escucha Este tipo De programas Serán Terroríficas Pesadillas Pero yo Por lo menos Quiero desearle Que tenga usted Dulces Pero muy dulces Pesadillas Voy a escuchar La trasnoche Paranormal En Spotify Buscamos Como trasnoche Paranormal Como trasnoche Paranormal En YouTube Suscribite Gratis Al canal Héctor Locutor Señoras y señores Llegó el momento Una de las historias Que como les dije Al principio Va al podio directo De las estreno La que se viene Va al podio De este año Ya se los digo Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno En esta noche De miércoles Numeral Miércoles Paranormal Che Que linda temperatura 17 grados A esta hora De la noche Ya empieza la madrugada Se viene la historia Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Miércoles Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Miércoles Paranormal Hay un link De 5 meses Que te incluye Hasta enero Del año que viene El 2021 Para suscribirte Con descuento 100 pesos por mes ¿Querés suscribirte ahora? Triple doble Beban Ah no El link Me lo tenés que pedir Por Whatsapp 11 27 84 173 Héctor No, mai Pásame el link De los 5 meses 11 27 84 173 Te lo pasamos Ya mismo Por Whatsapp 11 27 84 173 Quiero el link De los 5 meses Para que siga Siempre Me van a radio Y no se vaya Nunca más Llegó el momento Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real De Celos De muerte En primera persona Voy a contar Esta historia Que ocurrió Hace un mes Y medio Cambié Cambié el nombre De un par de lugares Y de personas Involucradas Porque toca Un tema sensible De nuestra historia Solo Pido Que quienes vayan Por la ruta Provincial 5 De Córdoba Tengan mucho cuidado Salimos en la madrugada De un domingo Desde Altagracia Junto a mi mujer En dos autos Debíamos devolverle uno El que manejaba yo A mi cuñado En Córdoba capital Tomamos la ruta Tomamos la ruta 5 Al ir por la ruta Pasamos por un choque A la altura De un gran monumento Que desconocía Hacía poco más De dos meses Que vivía en Altagracia Y nunca había ido A la capital provincial Me crié y viví Toda mi vida En esa isa Pero me fui a vivir allí Tras casarme Con Eugenia Mi esposa La que iba En el otro auto Ella es cordobesa Había viajado Por trabajo Ya que es azafata Y nos conocimos Por un amigo en común Al final Se quedó A vivir allá Y decidimos que Luego de casarnos Iríamos a su Altagracia natal Su hermano vivía En el Alto Alberdi Cerca de la cancha De Belgrano Era la primera vez Que iba para allá Así que ella Iba delante mío Y yo la seguía Con nuestro coche A los 15 minutos De haber salido Como les venía contando Tuvimos que bajar Bastante la velocidad Casi a paso de hombre Por un choque Un monovolumen Había quedado hecho Un irreconocible Manojo de chapas Plásticos Y sangre Unos metros más allá De donde había fallecido El conductor No dudaba que al menos El conductor había muerto Salía por la ventanilla Un torso destrozado Y chorreante de sangre Se erigía Sobre una elevación Del terreno Una torre de cemento De no menos De 80 metros Y semejante A una clara ala En medio De la madrugada Cordobesa Según el cuenta kilómetros Habíamos hecho 16 Desde que habíamos salido Le preguntaría A Eugenia Cuando llegásemos Un policía De la provincia Nos hacía señas Para que siguiéramos Y alguien detrás de él De gesto severo Nos miró serio A ambos autos Media hora después Dejamos el auto De mi cuñado Y 20 minutos después Ya volvíamos En el nuestro Nos pidieron Que nos quedásemos Que la neblina De aquella noche Era peligrosa En la ruta Pero eran nada más Que 45 minutos De recorrido Y al otro día Debíamos ir a nuestro trabajo No podíamos darnos El lujo De faltar O llegar tarde Cuando salíamos De Córdoba capital Le pregunté A Eugenia Que era eso Que había visto En el choque De la ruta Aquella torre De cemento Que semejaba A un ala Me contó Que la había mandado A hacer un tal Conde Cabal Un tipo de mucha guita Al que se le murió La esposa A principios de los 30 En un accidente De avión Junto al piloto Con el que manejaba Un alemán Que había estado En la primera guerra mundial Por eso la forma De un ala Y también el tamaño Era el mausoleo Más alto de Argentina Si Me afirmó Era un mausoleo Allí Estaba enterrada María Su fallecida esposa Se comentaba Me dijo Que debajo Del monumento aquel Había un dineral En joyas Que él le había regalado Hasta se decía Que había explosivos Que acabarían Con cualquiera Que intentara Robarse aquellas riquezas Sin nombrar Que había una maldición Sobre quien lo intentase Se puso a googlear Y encontró algo más De información La difunta esposa Se apellidaba Bend Así que ahora Teníamos su nombre Completo María Bend Era suiza Y actriz Su marido Javier Conde Cabal Había nacido rico Y derrochaba En Francia Sus millones Hizo saltar La banca Del casino De Monte Carlo Dos veces Y paseaba Con su leopardo Domesticado Por las calles De Berlín Y París Se decía Que de él Provino la frase Tirar manteca Al techo Ya que la arrojaban A ese lugar Para apostar Cuanto tardaría En bajar Aclaraba el artículo Que la manteca No era precisamente Barata Luego con María Fueron a vivir A Buenos Aires Él hizo traer A un héroe alemán De la primera guerra mundial Para que batiese Un récord de aviación Junto a su esposa A quien le había transmitido Su pasión Por la aviación Decía aquel artículo Que los rumores De aquel tiempo Afirmaban que ella Tenía otra pasión Más junto al piloto Una que debían Ocultar a Conde Cabal Ambos Murieron estrellados En Canal Suelo Provincia de San Juan Y allí hizo El monumento Conde Cabal Con obreros polacos Del más duro cemento Y una maldición Que reza aquel lugar Maldito sea todo aquel Que se atreva A profanar esta tumba Después se casó Con una hija Del gobernador Germán Graf Pero eso era Otra historia Mucho más violenta A esta altura Yo estaba sobrecogido Por lo que Eugenia Me contaba Pasar por ahí Era pasar por un cementerio Aunque estuviese enterrada A una sola persona Y un hombre Como mínimo Había muerto ahí Hacia un rato En un accidente Rarísimo Ya que no había chocado Con ningún auto Parecía que un gigante Lo hubiera hecho Un bollo Estábamos llegando Media hora Después de haber salido A la altura De aquel mausoleo Y monumento Con forma de ala De 82 metros De altura Del accidente Que habíamos visto Ya no quedaba Ni la más mínima huella Apenas El asfalto húmedo Recordaba el hecho Y aquel hombre Y aquel hombre Un tipo vestido De traje negro Con rostro severo Era el mismo Que nos había visto Fijo Detrás del policía Cuando pasamos Con Eugenia Hacia la casa De mi cuñado Ahora Detrás de él Había una mujer Que se cubría De la incipiente llovizna Con lo que parecía Una gran capa negra Pensé en el momento Que quizás Fuese parte De una carpa Y otra Cubría su rostro A manera de cubrebocas Desde los ojos Hacia abajo El hombre Nos hacía dedo Eugenia me miró Agarró a escondidas Un caño galvanizado Envuelto en cinta aisladora Y me dijo Que los dejara subir Ellos se metieron Rápido en el asiento Trasero Y preguntaron Hacia donde íbamos Cuando le dijimos Que íbamos Hacia Alta Gracia El tipo Hizo una mueca Nos va a servir Desde ahí Vamos a poder Ir hacia Buenos Aires De alguna manera Nos dijo Yo nervioso Los miraba Por el retrovisor Eugenia me miraba Esperando alguna señal Estaba muerta De miedo Creí que pensaba Que nos robarían Pero estaba muy alejado De eso Antes de llegar A Alta Gracia El hombre Que nunca se presentó Disparó ¿Qué andas mirando A mi mujer? ¿Quién te crees Que sos? Mugriento Y yo empecé A disculparme A decirle que solamente Estaba fijándome Que ellos estuvieran bien Pero Eugenia Rápida de reflejos Me dijo en voz baja Que clavara los frenos Antes de que fuese Demasiado tarde Y así lo hice Ella bajó rápidamente Y con el lápiz Y con el lápiz labial Dibujó en menos de un segundo La cruz en la ventanilla Trasera del lado derecho Donde estaba aquel hombre Andate ahora No perteneces a este lugar Basura Dejala en paz Ella sufrió mucho Por tu culpa Le gritó Eugenia Él Se desvaneció Rápidamente En medio de gritos De horror La mujer Tapada En cambio Lo hizo con agradecimiento En su mirada Al bajar su tapabocas Pude ver el rostro Quemado y desfigurado Sonriéndole a Eugenia En complicidad Mostrando todos los dientes Porque le faltaban Los labios Al instante Se metió mi esposa En el asiento De la acompañante Y me pidió Que saliésemos Rajando de allí Ahí me contó Eugenia Que aquel hombre No era otro Que el fantasma De Conde Cabal Aquel hombre Que habría construido El mausoleo Y la mujer Aquella que se tapaba No era otra Que Ramona Graff Su segunda mujer Cuando se estaban Divorciando en los 70 Él Le tiró ácido En el rostro Y luego Se disparó En la cabeza Ella Se suicidaría Diez años después Lo mismo pasaría Con los dos hijos Que habían tenido en común Y lo más tenebroso Es que María Bend Y el piloto alemán Según estudios De hace 15 años Tendrían disparos En la cabeza Todo indica A que era un plan De uno de los hombres Más crueles Y enfermizos De toda la provincia De Córdoba Las mujeres Para él Le pertenecían Se dio cuenta De ello Cuando me empezó A insultar Dentro del auto Le había parecido Cara conocida Y ese hecho Terminó de confirmarlo Luego empecé A hacer averiguaciones Se dice Que Conde Cabal Se suele aparecer Con Ramona Graff O María Ben Por la ruta Provincial 5 De Córdoba Para Celoso Hacer morir Por un choque O vuelco A quien los levante Por supuestamente Haber mirado Algunas de sus esposas Este perverso Sigue causando tragedias Aún Después de muerto El hombre celoso No es el amante Que ama Es en el delirio Del instinto Del que se siente Propietario Que se enfada En el colmo Del egoísmo Es el amor propio En defecto Es la irritación De una falsa vanidad En una mezcla Explosiva de amor Odio Avaricia Y orgullo Ni siquiera La prueba De lo absurdo De sus sospechas Podría consolar A Conde Cabal Por su perversión En la que encuentra Siempre más De lo que busca Maldito sea Todo aquel Que se atreva A celar Desde el más allá Porque puede ser peor Que los del más acá Esta historia Es real VEBANA 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 Radio Porque ahora Tu celular Es la radio Señoras y señores Tu celular Es la radio VEBANA Radio Trasnoche Paranormal El programa original Aunque quieren chorearnos Ya no les importa nada Ya es Ya no les importa nada No quieren chorear el programa Llaman a nuestra gente Pero ahí siempre estamos nosotros Haciendo maldades Maldades que Le voy a preguntar esto a él Si algunas maldades Son maldades Entre comillas Sanas O diabluras O travesuras Que hacen justicia Porque no siempre Que uno hace una travesura Está haciendo una maldad A veces hay travesuras Que terminan Haciendo justicia Justicia divina Divina no por lo celestial Sino divina por lo disfrutable Obvio Obvio Che sigan suscribiéndose Estamos en vivo Sigue ahora el bonus Acá en VEBANA Y también acá en Concepto Pueden seguir usando Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal Pueden seguir usando el hashtag Hasta las 3 de la mañana Si quieren acompañarnos En Canal 26 Pero si quieren recibirlo a él Este es el momento De brindarle un aplauso Llega volando Por los cielos de Buenos Aires En este día de hoy Con su guitarra eléctrica Su guitarra eléctrica En el día de hoy Que fue espectacular Un sol radiante Si pudieron tomar algo de sol Bueno, los envidiamos Sí, porque estuve por la calle Todo el día caminando ¿Qué envidia? ¿Sabes que me da mucha envidia Que te pongas al toque Colorcito, marroncito? Al toque Al toque Tío, yo me pongo colorada Tomate y después se me va Y después se te va Y él como se pone Arroba Centu El Aguila Bienvenido Centu Buenas noches ¿Cómo te va Héctor? ¿Qué haces? ¿Cómo le va a cada uno de los Mega Mega oyentes Mega locutores De esta hermosa Radio Bebana? Muy bien ¿Vos sos de tomar sol Y tomar un colorcito O enseguida Te explota la cara Como un tomate? No La verdad que no soy Muy Muy De solearme No sos muy lagarto No sos muy lagarto Viste que se le dice lagarto A la gente que le gusta Ponerse al sol Exacto En el momento donde si Digamos Se me puede ir un poco La mano Por una cuestión Descontrolada Cuando voy a pescar Pero ahí no tiene nada Que ver el sol Ahí tiene que ver El lugar donde yo estoy Tirando la caña Perder la noción del tiempo Claro Pero realmente no soy De tomar lo necesario Y ahora si tomo por una cuestión De que este encierro Viste que te quita vitamina D Y demás Que es una de las recomendaciones Médicas Pero no soy muy De ponerme A cuidar el tostado Ya soy negro Naturalmente Oíme Ahí Bueno vos estás al tanto De lo que estuvimos contando Que en otra radio Los que están copiando Nos chorean Bueno le salió como el culo Igual porque le hicimos una trampa Pero Hay travesuras sanas Hay travesuras que hacen Como una especie de justicia Porque viste que enseguida Ey mirá lo que hiciste Bueno pará Fue una travesura Pero puede ser que esa travesura No sea sinónimo de maldad Sino de justicia Te lo pregunto a vos Que tenés mucha experiencia Si Hay situaciones De picardía Y nosotros los argentinos No podemos mirar al costado Porque tenemos Fama Mundialmente Este Por tener esta Esta gran capacidad Que es una capacidad De creatividad carismática Natural De nuestro ADN De poder tener Una justa compensación Cuando vos ves Que hay alguien Que se pasa de rosca Entonces cuando alguien Se pasa de rosca Lo tenés que poner enseguida De un roscazo en su lugar Un correctivo Claro Claro Exacto En moral se llama Oculta compensación O sea que significa Que cuando vos te mandás ¿Cómo tiene nombre Para todo este hombre? ¿Cómo se llama eso? Para decirlo de nuevo Oculta compensación Ajá Cuando hay algo que Hablarlo es al pedo Este Explicarlo Es mucho más al pedo Que no va a entender Y vos tenés claro Que es lo que está pasando Y tenés claro Como tiene que ser la solución Bueno La oculta compensación Te da esa libertad Pero esa responsabilidad De arreglar las cosas Sin hacer mucho Mucha rosca Por así decirlo Y poner a quien Tenés que poner en línea De una manera inteligente ¿Qué te parece? Me encantó Y ya estoy Adquiriendo y robándote La oculta compensación Lo voy a usar para todo Esto que acabo Va a ser esa oculta compensación Va a ser el vengador ahora No, pero escúchame Porque la oculta compensación No implica enojo Porque por ejemplo A mí lo que me pasó Fue cuando me entero De la noticia Estamos hablando De los de pop Haciendo Llamando a los inspectores Paranormales Cuando me entero La primera reacción Fue que no Que hijo de puta Y después En lugar de enojarme Como me hubiera pasado En otro momento Fue Vamos a hacer una maldad Digo La oculta compensación No es estar enojado Es pensarlo Y armar una especie De estrategia ¿No? Es que le vuelva El baldazo de agua fría Aquel que te quiso Abrir la ducha Cuando vos no te querías bañar Que se vuelva Me encanta Me encanta Esto está bueno Es ejemplo gráfico Una metáfora Para que se entienda Cual es la acción Que uno representa en esto Esto está bueno Porque vos fuiste Bueno, sos sacerdote Pero aunque no estás en ejercicio Pero lo hiciste Durante muchos años ¿No? Entonces digo También hay algo De la culpa Perdona No era el tema Que íbamos a hablar hoy En todo caso Charlemos mañana De lo que habíamos planteado Pero me parece interesante Interesante esto Porque van como de la mano ¿No? El vivo A ver Este circuito vicioso El vivo de un lado Este que se quiere pasar de vivo Y te quiere sacar provecho Y uno a veces Con personalidad culpable O culpógena Cae en la trampa Y después termina Dudando De decir ¿Hice bien? O sea Viste que te empezás a dudar De vos ¿No? Digo La oculta compensación Rompe con esa culpa Que además no corresponde Y pone las cosas en su lugar ¿No? Pero ¿Cómo nos damos cuenta Cuando tenemos que jugar El ancho de espadas? Porque Me imagino que a vos Como cura Muchas veces te fueron a contar Situaciones Donde había algo de esto Y tendrías Tendrás del otro lado Gente que se deja Se deja cagar Vamos a decirlo así Se deja cagar Y bueno Es así No queda otra Y otros que Se me ocurren tres ejemplos El que se deja El que se resigna El que enfrenta con enojo Y también pierde para mí El que se enoja Pierde de verdad Y el que Le busca la vuelta Para esto que vos decís El búmer ¿No? Que el otro no la ve venir Bueno En estos ejemplos ¿Cómo nos damos cuenta Nosotros ¿Qué es lo que tenemos que hacer Cuando sentimos que nos están cagando? Bueno Te das cuenta Cuando vos Primero sos protagonista De eso Que el otro Está utilizando Con su propio nombre Primero y principal Segundo Cuando vos le dedicaste Vida, energía Y aparte de tiempo Le dedicaste Gran parte de tu corazón Por lo que forma parte Como si fuera No quiero Que se tome De forma Tan explícita ¿No? Pero Para poner un ejemplo Que raye Con lo que quiero expresar Es como si te estuvieran tocando Un hijo O sea Yo no Yo no voy a permitir Jamás que nadie venga Por ejemplo Tocar a mi hijo Ni a mis hijos Obviamente que a mis hijos También les voy a pedir Que nunca sean irrespetuosos Pero obviamente O sea Están tocando algo Muy valioso Y muy neurálgico De tu vida De tu persona Y tercero Cuando te das cuenta Que si yo voy de frente Pierdo Porque ¿Qué gano? Van a decir que soy loco Si me callo la boca Y van a decir que soy pelotudo Entonces ¿Qué te vas a hacer? Inteligencia Entonces Hay momentos Donde uno tiene que obrar Con inteligencia Con prudencia Y con oportunidad Porque no te olvides Héctor Que la vida te da Las oportunidades Para poner en caja A la gente Claro O sea Creo que En esto hay que ser Inteligente Paciente Y oportuno Esas son las tres reglas Que yo le daría Para poder ejecutar Este ancho de espadas Que estamos comentando ahora La paciencia Para mí Yo te iba a decir Cuando le preguntaste a Centu Lo primero que se me vino a la casa Fue la paciencia En algún momento de la vida Viste Te la deja servida en bandeja O te la deja picando Para que vos vengas Y le hagas el El sácate Así que bueno Está bien Mirá vos ¿Cómo aprendemos? Me encantó Me encantó Y che Y la última personal A vos cuando eras cura Porque Centu Era un cura distinto Era jodón Puteador Divertido Era como un personaje Era como un animador O sea Tenía la parte profunda Pero también tenía la parte Del animador A vos te pasó alguna vez Que en alguno Sin dar nombres Que en alguno de los lugares En los que estuviste Vino uno que te quiso copiar Que te quiso chorear el esquema Que quiso hacer lo mismo Que se te puso a competir ¿Te pasó? Yo creo que te vas a sorprender Porque nunca lo pude hablar con vos Y ahora en la vida Me da esta oportunidad Y creo que May Se va a horrorizar Por lo que voy a decir No Ya me horrorizo de tan pocas cosas En tu No bueno Yo porque Sé que vos sos un alma pura Viste No como Como algunos que estamos ya Viste Viciados Pero no hubo lugar Mi querido amigo Querido hermano No hubo lugar De mi paso por la iglesia Donde no haya padecido esto Yo te diría Es una enfermedad De la estructura O sea Cuando alguien hace algo valioso Que en definitiva Vos no lo hacés Vos lo hacés por amor a la gente Hay dos cosas Que enseguida Actúan Primero aquel Que viene a denigrarte Que te viene a tratar De romper Un proyecto Que ni siquiera es propio Porque Cuando nosotros Armamos escuelas de vida Era un proyecto común Donde uno formaba parte Era un elemento Más Y bueno A mí me tocaba hacer El elemento Que engarzara Con lo estructural Pero no era más importante Ni que vos Ni que los pibes Ni que nadie Por un lado tenés eso Y por otro lado Tenés aquellos Que una vez que vos te fuiste Lo primero que hacen Son venir a pisar los brotes Venir a tratar de romper No lo que vos hiciste Vuelvo a decir Porque me estoy expresando mal Lo que muchos llevamos adelante Y eso es una enfermedad Actual Actual Que sigue estando En la institución O sea que te diría Que no hubo momento Ni aún en el último día De mi sacerdocio Activo Ministerial Que no haya padecido esto Por eso te digo Nunca lo hablé con vos Y me parece que te va a sorprender Porque es algo que también Hoy miro a la distancia Y agradezco No estar más en una estructura enferma Señoras y señores Sentú el águila Con nosotros Cerramos La noche Obviamente No es que bajamos la persiana Y es lo que nosotros decimos No, al revés Esto es un disparador Para escucharte a vos En Twitter Numeral Miércoles Paranormal Leemos todo Numeral Miércoles Paranormal Lo que pensás Si te sumás a lo que estamos diciendo Si no estás tan de acuerdo Si quieres aportar Si te pasó alguna vez Si pudiste Si te pasó en tu propia profesión O en tu vida Un ejemplo De lo que estamos poniendo Todo vale Numeral Miércoles Paranormal Pero ahora Antes de dormir La bendición De Alejandro Centurión Con mucha paz Con mucha serenidad Pero también Con el agotamiento De un día De unos días De un tiempo De estos tiempos Que estamos llevando adelante Volvemos a mirarnos Volvemos a mirarnos Los esfuerzos No nos dejemos Así que pasó Mañana les cuento Dale Hasta mañana Chicos Un placer Sen tú Mañana volvemos Si con mucho gusto Hoy me fui un poco de mambo Me encantó Me encantó Señoras y señores Gracias a todos Si somos muchos Son pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Fin de programa Ya estamos Casi en Canal 26 Pueden ir prendiendo la tele Pueden tuitear Numeral Tras Noches 26 También se pueden quedar acá En Bebana Radio O en Concepto Con el bonus Que empieza Bonus Paranormal Hasta las 3 de la mañana La pregunta De Dios Dios Reunió A cuatro almas Que iban En poco tiempo A encarnar Y les preguntó ¿Qué desean Para la propia existencia? Una de las almas Dijo Quiero nacer en una familia Muy rica Y poder así Disponer durante toda la vida De grandes placeres Otra de las almas Solicitó Quiero tener la posibilidad De viajar constantemente Conocer los lugares Más hermosos de la tierra Sus gentes Y costumbres La tercera alma Declaró Quiero ser una persona Poderosa Ser reconocida Por todo el mundo Quiero ser famosa E influyente Dios Preguntó al alma Que no se había Todavía pronunciado Y repuso Señor Yo no quiero Nada especial No quiero ser rica Ni viajar constantemente Ni tener fama Ni influencia Solo quiero Que me des una mente Que pueda disfrutar De lo poco O mucho que tenga Solo quiero una mente En paz Y contenta Solo eso quiero El maestro dice Si tu mente No está en paz ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.